Música Música Cantores allí y a cuna que hoy estamos añorando Pai cunas a picaran con el folclore que hoy cantamos Música Agustín, Felipe, Corpo, Cristóforo y Don Andrés Voy a nombrar a los Juárez Don Sisto y Julio Jerez Música La poesía de Truyenque, las coplas de Mario Arnedo Taquita, Atún y Anachi, Sumá, Chata y Santiago Santiago es como una madre que cobrinja y da su amor A sus hijos que orgullosos conservan la tradición Música Pichia y ser, gato Música En mi pago a los gatos le llaman mishis En mi pago a los gatos le llaman mishis Y a las hormigas rubias le dicen shishis Ataspa son las gallinas y caché a los perros chicos Y los chanquitos muy fracos son los amigos A los sapos zampatos escuchan los chanchos Si ven que te gusta el trago ya dicen que son machalú Y si te lavas muy poco son sus mapagos Así hablan de mi pago, Sumac Santiago Sumac Santiago, lindo Santiago A ver Guarmi son las mujeres, cari los hombres Guarmi son las mujeres, cari los hombres Y son bien santiagueños Y son bien santiagueños todos los nombres Decimos tuyas quemarnos Y chui si nos hace frío Decimos mishis y dulce Y mayo al río Así hablan de mi pago, Sumac Santiago Causa ni me agonizas pa guayos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!